Que no estuviste por acá, nos visitó una personalidad internacional y yo le dije que regresara hoy. ¿Aquí? Sí. Bueno, espérate que yo quiero que te conozca porque es un nuevo amigo nuestro. O sea, que volviera hoy. Exactamente. Para yo conocerlo. Exacto. Ah, chévere. Ahí está haciendo su entrada el presidente de Argentina, Chile. Ayer, ayer dije algo que vos me arrepentís ahora. Un segundo, presidente, disculpe. No, 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 cállate, cállate, cállate. Pero espérate, espérate, antes, escúchame, de muchas veces, se puede concentrar, mire más los ojos. Pausa. Por favor. Usted es una autoridad muy querida. Por favor, sí. Déjeme buscar algo para poder tener esta conversación. Claro. Dame un segundo. Acompaño. No, no, no te vayas. Quédate ahí. No te vayas. Ok. No me voy. No te vayas. No me voy. Porque se muere mi alma. Sombrilla, no, ni para qué. Es muy probable que la necesites. La necesitarás. Por la acacia. No, no es de ahí que va a salir, tranquila. Es de la boca. ¿Y para qué no la necesites? Mi amor, porque no es cualquier gente, es el presidente de Argentina. Lo que pasa es que hay poco control de la boca. ¿Sabe que yo, como presidente de Argentina... No, yo te aviso, yo te aviso. Ciérrala. ¿Sabe que no... Cerrala, cerrala. Sí. Ok. Bienvenido. Carolina, gracias, gracias. El único programa que yo he venido desde Argentina, que me he quedado por vos. Es por vos. Sí. Es por vos. Claro. Guau, qué privilegio, ¿verdad? Sí, porque, mira, de verdad, Carolina, que... Bueno, la gente me pregunta que como yo... Ah, eh, eh. Como yo sé del programa. Ah, ok. Y es que yo... Ah, ya la sonrilla. Por... ¿Qué pasó? ¿Por dónde tú? ¿Ya dejó el shoot-tú? Ya, ya, la puedo cerrar, la puedo cerrar. ¿Le metí la shoot-tú? Ya, sí. Ok. Por shoot-tú. Ah, ah, que la... Pero, ¿por qué la sonrilla? No, 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 por nada, por nada, por nada. Sí. Una dinámica para que sea más interesante. Oh, ustedes los dominicanos son muy creativos, Reneta. Sí, súper creativos. Te bendiga. Sí, súper creativos. Carolina, ¿sabes qué? Yo te quería... Desde que yo te vi, yo decía que te quería nombrar como primera dama de mí. Sí. No, en serio, en serio. Sí. Y... Es fabuloso. Pucheo, me dio el libreto. Pucheo, por favor. Agárame ahí, Nani, por favor. Ah, Nani. Ay, ese es mi apodo. Por favor, claro que sí, por supuesto. Guau, que estés bien. En Argentina somos nosotros exquisitos bailando tango. Vos, por favor, agarrás... Ay, pero yo no sé bailar tango. No importa, yo te enseño. Tranquila, él te enseña, tranquila. Es mi diseño. Colabora con mi ley. Los zapatos, mi ley. Los zapatos, mi ley. Como hago los pies, dígame, dígame. Mi ley. No, 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 vos no, vos no tenés mucha práctica. No, ni, contigo sí, contigo sí. Ay, mire, que yo te tengo miedo. Bueno, veníme así. ¿Dónde aprendiste a bailar? Yo me llevo la sombrilla. Ven, pareciste como... ¿Dónde yo aprendí a bailar? ¿Me llevo la sombrilla? Yo veo muchos tutoriales en su... Creo que va a ser la última vez que va a venir el programa. No, 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 no. Porque no es... ¡Por su... Señores, no, así no. Por favor, no. Carolina, yo te amo. Sí. No, de verdad. Pero usted la... No, no. Mi ley. Mi ley, pero usted acaba de contar. Conocí a Carolina, no me haga eso. ¿Qué sabe usted un hombre más interesante? Es que yo la veo todos los días por su... Por Twitter, por Twitter. Yo no tengo Twitter. Ya se llama X. Ya se llama X. X. Vamos a demostrarle a Carolina cómo es que sabe la tango. Ay, no, ni enseñando. Mi ley, tengo un vestidito. Me enrede un poco los pies. Mi ley, tengo vestidito, mi ley. Ay, ay. Mi ley. A ver, está viendo esto. Ya, por favor. A ver, lo está viendo. Yo sé que está... Sí, cuidado con lo que va a hacer. Yo me cuida, ¿sabe? Te cuida. Ay, no la tiene la sombrilla. Posición anterior, mi ley. Posición anterior. Brevemente, brevemente le voy a dar un consejo a todos los políticos del país. Ok. Para que gobiernas bien. Atención. Pero, ¿qué experiencia tiene usted, mi ley? Aquí está todo lo su... Ah, bueno, esto es mío. Gracias, mi amor. No tiene tanto como presidente. Cuando yo me vaya, tenés que darme el WhatsApp. Por favor, ¿sabes? Dame el WhatsApp. No, no, por favor. No, por favor. Consejo, le voy a dar, gracias. Tenga sus apuntes. Gracias, gracias. Es un hombre muy ordenado. Demasiado ordenado. Soy economista. Además que este programa yo lo veo por... ¡Chuto! Yo con esto así, no me voy a abrir. Gracias a Dios. Yo quisiera que no hable, que está así, no hable. Soy economista, soy economista, sí. Atención, León Fernández. Otra estrategia a usar para tu campaña. Ya es bueno de que tú le digas a la gente que tiene tatuaje. ¿Cómo? Sí, que sí, claro. Pero, mi ley, eso es una información irrelevante. ¿Qué es? Irrelevante. Pero un consejo que le estoy dando. Pero, ¿en qué aporta que tenga o no un tatuaje? Bueno, que lo enseñe, por lo menos sí. ¿Usted tiene tatuajes? ¿Yo? Sí. Yo no tengo tatuajes, pero públicamente le voy a enseñar a mí. ¿Qué? ¿Qué es lo que usted va a enseñar? ¿Qué usted va a enseñar? ¿Qué usted va a enseñar? Dios mío. Tengo una... Tengo... Tengo... Este ojo... Este es presalente. A mí me están en los tatuajes. ¿Tú sabes quién tengo yo tatuado? ¿A qué? A Dóla de Proadora de un lado y a Bota del otro. ¿A qué? ¿A vos qué? ¿A vos qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? A Bota y a Dóla de un lado. ¿Tú lo querés ver? Ah, ok, ok. Ahorita usted se lo enseña. Otra cosa es que... Otra para Abinader. Abinader, por favor, no te llevas de nada y dediques presión para que te lesiones. No, no. Tienes que tener cuenta. Nunca dediques 500 pesos y un picaposo. No, 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 no. No, 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 no. Ok, nueva palabra, poso. Mira. ay la media ay la media de carol y no me haga eso la media que me hizo un raspón en la pierna mira usted lo que quiere está poniendo mano mi ley ay mi ley yo estoy bien ya cuando usted se va del país carol y carol y sabe que cuando que él se va de república por favor no sé si en dominicana eso es vamos a ponernos un poco más hacia el centro por favor ven no sé si en dominicana es permitido pero en argentina cuando alguno de nosotros se hace un peladito ven salvame salvame mire tu una maldad fuerte caramba bueno ya para finalizar le quiero decir una cosa a Abel Martínez ok Abel Martínez sé que vos si tenés plata vos si tenés plata Bobadilla Noel Ventura Aleja Johnson la nueva el popi y Pucheo ellos pican también Abinader Abel 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 y que usted quiere decir con eso otra cosa es tiene que abrir un canal de YouTube última vez que vengo René Nozzi de verdad así no respetame respetame René respetame yo soy presidente de Argentina y este canal yo lo veo por YouTube Mur No 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 Estáis No 14 . Gracias por ver el video